Estaba buscando el caramelo que me gustaba de pequeño. Es un caramelo exclusivamente del Caribe. Fue traído por nuestras bisabuelas. Entonces, todo ese proceso dije, vamos a rescatar la receta. Primero tienes que convencerte vos de que esto es lo que vas a llegar a hacer. El reto más importante es mantener la fortaleza mental. Yo creo que yo I'm a daydreamer and a go-doer. Lo que pienso es lo que quiero conceptualizar. Y lo que quiero conceptualizar usualmente llego y trato de hacer todo lo posible para hacerlo. Las proyecciones es que seamos una compañía que domina el mercado latinoamericano. Para mí la creatividad es poder combinar uno o más ideas, conceptos o productos y convertirlo en algo completamente nuevo.